Ciclón B Era el nombre comercial de un pesticida a base de cianuro fabricado por la compañía IG Farben, el grupo de Bayer. Se presentaba en latas de un kilo que contenían bolitas de dióxido de silicio o sulfato de calcio, o discos de papel empapados de cianuro líquido. Al contacto con el aire, especialmente el húmedo de la muchedumbre desnuda y sudada de la falsa sala de duchas, liberaba ácido cianídrico, un gas cuya inhalación produce asfixia, anoxia, lo que hace orinar y defecar, y finalmente la muerte tras 20 minutos de espantosa agonía. La idea de asesinar mediante gases letales surgió durante la aplicación del producto Action 4. La primera aplicación a escala industrial se celebró en el campo de exterminio de Posen, en una nave estanca que se gaseó con monóxido de carbono procedente de escapes de motores de combustión. La ocurrencia de usar Ciclón B fue de Carl Fierts, subcomandante de Auschwitz, en ausencia del comandante Hoss. El experimento funcionó y, en adelante, se abandonaron las otras formas de exterminio masivo. Os acabo de leer la última entrada de la enciclopedia nazi contada para escépticos, de Juan Eslava Galán, de la editorial Planeta. Autor con el que hemos tenido ocasión de compartir unos minutos, en una entrevista que escucharéis a continuación, hablándonos precisamente, de este libro que es mucho más que una enciclopedia. Se trata de puertas que nos adentran en el horror de la implantación de un sistema que tardó tres meses en hacer pasar a la Alemania republicana democrática a una dictadura. ¿Cómo fue posible? Esa es la gran pregunta. Y, sin embargo, fue posible. Y no solo fue posible, sino que puede volver a suceder si no aceptamos nuestras responsabilidades como ciudadanos. Como dirá Juan Eslava en la entrevista, no se puede dejar la política en manos de los políticos. Juan Eslava Galán es doctor en letras y uno de los escritores de historia más prolíficos y más importantes de nuestro país. Antes de dejaros con la entrevista, me gustaría leeros una pequeña carta a sus lectores que tiene Juan Eslava en juaneslavagalan.com, que es su página web. Y creo que es una buena aproximación al escritor y a la persona, que es Juan para todos aquellos que no lo conozcáis. Así que, con el permiso de Juan también, os leo lo que nos escribe. Estimado amigo, gracias por consultar estas páginas. He intentado reflejar en ellas la trayectoria del medio siglo de escrituras y lecturas que llevo a la espalda. Al cabo de ese tiempo, sigo sin saber cuál es mi verdadera vocación, si la de lector, la de novelista o la de historiador. Probablemente una amalgama de las tres. Los lectores y amigos que me siguen habrán notado que mis intereses dominantes son la historia, especialmente la de la gente corriente que no parece hacer historia, la arqueología en su capacidad de iluminar la vida de esa gente corriente y el misterio en su más amplia acepción, que abarca desde las creencias de la humanidad, religión, mitos, hasta la sima insondable que es el alma humana. Nunca suficientemente explicada. Quizá leemos o escribimos para conocernos o comprendernos. No lo sé. Creo que la lectura y la escritura nos permiten ensanchar la vida, ya que alargarla no podemos. Y que, junto con la música, la amistad y el amor, constituyen las formas de relativa felicidad a la que podemos aspirar los que no creemos en otra cosa. Si algún libro mío os proporciona ese placer, me doy por bien pagado y os quedo muy agradecido. Y ahora sí, os dejo a continuación con la entrevista. Como siempre, recordaros que podéis escuchar el programa Voces en YouTube, en iVoox, en Google Podcast, en Spotify y también directamente en bitácora.club. Y ahora sí, espero que os guste la entrevista, tanto como me ha gustado a mí hablar unos minutos con Juan Eslabagalán. Muchísimas gracias a todos por seguirnos y por escucharnos. Hoy estamos aquí en bitácora con un doctor en letras, autor de ensayos como una historia de la guerra civil que no va a gustar a nadie, o la historia de España contada para escépticos. Pero yo lo definiría como un argonauta de la curiosidad. Él me dirá si está de acuerdo o no. Estamos hablando, y le damos la bienvenida, de Juan Eslabagalán. Bienvenido, Juan. ¿Qué tal? Estoy encantado de estar con vosotros. Muchísimas gracias, Juan. ¿Es usted un argonauta de la curiosidad? Pues sí, yo creo que sí, porque realmente los libros que escribo, es curioso, pero cuando quieres informarte de algo, lo mejor es escribir un libro sobre el tema, porque te obliga a leer muchísimo, a indagar. Entonces, pues sí, efectivamente, mi curiosidad es lo que realmente me lleva a escribir este libro. En bitácora tenemos un lema que dice la libertad se halla en el conocimiento. ¿Qué le parece esta frase? Totalmente de acuerdo. No hay conocimiento. Uno nunca puede ser libre si no conoce el mundo en el que se mueve. Acaba de publicar recientemente, hace apenas un mes, la enciclopedia nazi para escépticos, de la mano de la editorial Planeta, y le ha dedicado muchos libros a los escépticos. ¿Quiénes son, Juan? Bueno, pues eso es una actitud mental que es muy sana. El escéptico es el que no acaba de creerse todo lo que le dicen, sino que cuestiona las cosas, las pone en entredicho y procura indagar sobre ellas. Muy necesario. Y es uno de los primeros sectores de la sociedad a los que se les suele acallar, ¿no?, como ocurrió en el nazismo. Las dudas, las preguntas se erradican. Efectivamente, sí. Todos los regímenes totalitarios se caracterizan por eso, porque persiguen al disidente y, desde luego, lo callan. Unas veces le dan un tiro en la nuca y otras veces lo meten en la cárcel, pero, en cualquier caso, siempre, la libertad de palabra es lo primero que yugula. Antes de andar en el nazismo, la chispa, como usted bien dice, la chispa que encendió la creación de este libro surgió en el confinamiento. Pero, ¿qué encendió la chispa, Juan, para escribir la enciclopedia nazi para escépticos? Bueno, yo estoy muy interesado, como es lógico, en la historia contemporánea. Al fin y al cabo, es lo que nos afecta a todos, a lo que ahora constituimos la sociedad. Y, claro, los precedentes de esa historia, lo que ha determinado esa historia, pues, entre los movimientos más recientes, tenemos el fascismo, el comunismo, el nazismo. Todo esto es muy importante. Así que yo, desde hace muchísimo tiempo, acumulo libros, lecturas, fichas, etcétera, periódicos sobre los temas. Y cuando nos confinaron, pues, pensé que esta labor que me apetecía hacer, pero siempre la estaba sorlayando un poco, porque era, digamos, ciclópea, a mi fuerza, pues, dije, ahora que voy a estar enferrado, es el momento de hacerlo. Así es que me puse a ello. Y el resultado es ese libro de 900 páginas que estamos comentando. 900 páginas, pero cuidado, aunque tenga aspecto de tocho, los lectores me dicen que es divertido, que enseño mucho. Sí, porque, bueno, hablamos de una enciclopedia, efectivamente, hay un orden alfabético en cuanto a las palabras, pero están contextualizadas, hay humor, hay ironía, y transcribe perfectamente una visión del universo de ese nazismo, de cómo pudo instaurarse ese tipo de gobierno o de credo, más que gobierno, en un pueblo que era el más inteligente de lo que sería después Europa, ¿no? Bueno, ese es el gran enigma del nazismo, como una cuadrilla de indocumentados que le da al frente, que había sido un vagabundo hasta el primer tiempo sin estudios, sin formación, con muchas lecturas desordenadas solo, cómo esta gente se adueña del espíritu del pueblo alemán, que es el pueblo más culto de Europa y quizás del mundo. Ese es el gran enigma, ¿no? Y cómo son capaces de seguir doctrinas tan peregrinas como esta de que ellos son adios, son la raza superior, y llegan a extremos como hacer granjas humanas donde están mejorando la raza. Cruzan, en el sentido más animal del término, cruzan chicos rubios, altos, los ojos azules, con chicas rubias, altos, los ojos azules, para sacar una raza renovada, estupenda, ¿no? Curiosamente, curiosamente, ahora que está, vuelve a estar de nuevo del Grupo Ava, porque van a sacar esa versión de campeones, la chica pelirroja del Grupo Ava es producto de una de estas granjas natis. Calaron unas cuantas granjas en Noruega y la madre de esta chica pues fue una de las cobayas que se cruzó con un chico rubio para tener una mujer espectacular. ¿Cree usted, Juan, con todo su vida dedicada al estudio, con esa sed de curiosidad, que puede volver a darse algo así? ¿Podemos ver la implantación de algo así en Europa? Y si fuese afirmativa la respuesta, ¿el papel de España sería activo o de más bien títere o tierra de acogida posteriormente? Bueno, si hubiera triunfado el nazismo, España sería un país satélite de los nazis, evidentemente, eso está seguro, habría, toda Europa serían países satélites. En cualquier caso, si tenemos el peligro, la primera parte de su pregunta, pues sí, nosotros creemos que por estar en democracia, la democracia es un paso adelante que no tiene vuelta atrás, ¿no? Pero sí, está demostrado que las democracias tienen vuelta atrás. Si el pueblo no cuida esa democracia, pues puede caer nuevamente en una dictadura o en un régimen casi peor y entrar por ese motivo conviene nunca bajar la guardia y estar siempre vigilante para que cuando se consiga la democracia pues se instaure con firmeza, ¿no? Es cierto que cuando se nace en democracia lo consideramos más un derecho que el resultado de una lucha o de, bueno, de un sistema de precaución, ¿no? Hay que estar alerta, como bien dice, para evitar que se estaren regímenes totalitarios. Porque estas cosas se dan. De hecho, yo ahí en la enciclopedia nazi explico cómo de la República del Weimar, que era una república progresista que cuidaba la incorporación de la mujer al trabajo y a la igualdad, que cuidaba los derechos humanos, empezó a hacer las autopistas famosas de Giles, empezó a hacer la República del Weimar. Bueno, pues esto, en tres meses, ahí en la enciclopedia nazi hay un artículo que es cómo se pasan tres meses de democracia a dictadura. Es decir, estas cosas se pueden dar. Es casi inverosímil, pero bueno, aquí está la prueba de que es posible. De la A a la Z, la primera palabra, disculpen mi alemán, que no lo tengo, de hecho, a volver brecher, la primera palabra, que sería la radioscucha furtiva, a la Z del gas ciclón B, el gas usado en las cámaras de exterminio de Bayer. Cada letra de su libro parece el testigo que faltó en tiempo real en esa Alemania nazi, porque cuando se implanta ese sistema se implanta también no solo con la connivencia de un pueblo entero, que no solo miró para otro lado, sino que participó activamente, sino con la connivencia de las potencias mundiales. Sí, una de las cosas que yo estudio o denuncio ahí es precisamente que el nazismo no hubiera surgido con la fuerza con que surgió si no tiene las bendiciones de la banca, por ejemplo, de Nueva York y de algunas empresas absolutamente democráticas del mundo libre. Es decir, las cosas fueron así. Pueden tener la disculpa de decir que, bueno, no pensábamos que se llegara a tal cosa, pero ya todo lo había explicado Hitler en su famoso libro, por otra parte bastante ilegible, y es decir, que no estaban ocultando nada. Es decir, ellos aclaraban muy claramente cuáles iban a ser sus designios en cuanto se hiciera con el poder. Si algo fue, desde luego fue un buen orador y sincero. Era un orador, un auténtico flautista de Hamelin que traa las ratas al río, ¿no? Era un gran orador de masas, un gran mitinero y además él, como él lo sabía, lo estudiaba, estudiaba su gestualidad y dio incluso clases con un actor de teatro. O sea, él sabía que su potencia estaba en eso y que me quedaba por el pueblo de Hamelin. Recoge una cita precisamente del propio Hitler del 3 de agosto de 1942 cuando le dice a sus invitados en una sobremesa el pueblo sigue a los brutos sanguinarios. Es algo que no solo se ha dado en el nazismo sino a lo largo de la historia y me gusta mucho cómo lo trata en esta enciclopedia, ese aspecto antropológico y psicológico del ser humano. ¿Por qué cree que es debido? ¿Por qué los brutos arrastran a las personas, al pueblo? Bueno, existe, claro, también arrastran a ese tipo de pueblo que no tiene cultura y que se deja arrastrar, ¿no? Existe una fascinación siempre por la fuerza, por la autoridad, ¿no? En unos pueblos más que en otros y el pueblo alemán precisamente, que es un pueblo de grandes virtudes, se caracteriza también por eso, porque es un pueblo obediente con el que manda, ¿no? Un pueblo que sigue siempre los preceptos del gobierno y, claro, si tiene un gobierno tan maligno como el nazi, pues ese fue el resultado, ¿no? Ahora, sin embargo, el pueblo alemán se caracteriza por ser no solo firmemente democrático sino un gran adaliz de la libertad en la ciudad. Uno de los tentáculos del nazismo se atacó a la juventud como siempre, ¿no? Cuando queremos implantar algo que dure en el tiempo debemos velar entre comillas también por traernos a nuestro territorio a los jóvenes y a los niños. Dice usted una frase, el secuestro de la juventud alemana por el nazismo fue rápido y total. Sí, absolutamente. Es decir, el cálculo estaba hecho de manera que todo alemán desde su mismo nacimiento estuviera en el servicio del Estado. Entonces, al principio pues tenían para los... En cuanto salían de las guarderías ya tenían uniforme, estaban las juventudes hitlerianas, estaban las chicas tenían también una variante de juventudes hitlerianas para ellas y iban subiendo en cotas según la edad hasta que ya salían de las juventudes para ingresar en el partido. O sea que estaba calculado para manipular al pueblo desde la infancia hasta la muerte prácticamente. ¿Los alemanes podrían haber dicho que no en algún momento? Es evidente que hubo una oposición pero claro es que la oposición en un principio los metían en campos de reeducación así se llamaba ¿no? Y más adelante pues simplemente ya durante la guerra la represión es total por contar un sistema de fusil así que es evidente que hubo una oposición sin duda alguna ¿no? No todo el mundo estaba de acuerdo pero los que no estaban de acuerdo estaban silenciados y por la cuenta que les traía disimulaban incluso yo cito ahí algún caso de un periodista responsable español que estaba allí a Leitúa encuentra un compañero de pensión que va siempre vestido de nazi que parece el nazi típico y por lo tanto tiene un cierto recelo hacia él hasta que un día el otro se le es cera y me dice mire yo no tengo más remedio que hacer todo este parité porque entre otras cosas tenía una hermana que se suicidó porque estaba casada con los judíos los persiguían y se suicidaron yo no puedo ser afecto al régimen evidentemente que esto es una crueldad pero por mi seguridad no tengo más remedio que hacer esto es decir no sabemos cuántos alemanes están en la misma situación que este pobre hombre ¿no? y enfrente de esos alemanes que claro hay que verse en esa situación terrible tenemos a las empresas que se beneficiaron de esa mano de obra esclava que les proporcionaron empresas que muy conocidas actualmente que empezaron a desarrollarse activamente gracias también a esa mano de obra esclava como Bayer o Siemens BMW ACFA prácticamente todas las empresas alemanas claro durante la guerra estaban en el servicio de la causa no había otro remedio y todas ellas como los hombres estaban en el frente necesitaban cubrir los puestos de trabajo y trajeron esclavos de los países que habían invadido claro luego cuando acabó la guerra los aliados les podían haber pasado factura pero cuando acabó la guerra ya se estaba se estaba marcando en el horizonte lo que iba a ser el telón de acero la guerra fría con la unión soviética por lo tanto los aliados prefirieron correr un poquito pelo persiguieron a los nazis más consiguos en el proceso de Jürgenberg en el proceso de los médicos pero luego a los a las segundas filas del nazismo pues los respetaron e incluso se dio el paradójico caso de que los los agentes de la Gestapo prácticamente pasaron en columnes a ser la policía alemana de los países democráticos y aquí partida fue gloria así fue como se hizo exactamente es como subrayar más el dramatismo ni siquiera hay justicia al final el tercer Reich hablo usted de ellos también como una cuadrilla de ladrones es algo que no solemos saber y es el nivel de corrupción que había dentro ellos por lo pronto lo que hicieron fue arrasar sistemáticamente los países que ocuparon primero le robaron los bienes a los judíos indescaladamente después los países que ocupaban saqueaban los bancos centrales de esos países y le imponían unos términos de cambio de moneda por ejemplo que eran absolutamente gravosos para el país que acogía a los ocupantes es decir que se puede decir que fue un régimen ladrón atracador con todas sus letras y luego dentro de eso había nazis con los chicos que eran absolutamente ladrones como por ejemplo Gering el filtro del aire y bueno el filtro del aire y otras muchas prerrogativas que tenía dentro del Reich como segundo de Hitler casi durante un tiempo este tipo hizo una colección de arte fantástica a base de saquear los museos sobre todo de los franceses no solo de los museos sino también colegiones particulares muchas de ellas de judíos entonces se hizo es decir vivía como un príncipe del renacimiento el tráfico de obras de arte también es un episodio muy muy interesante para indagar tienen mucha información en esta enciclopedia nazi tenemos casi que dejarlo aquí se nos ha acabado el tiempo muy a nuestro pesar porque es un placer escucharle hablar para acabar con una nota esperanzadora o que nos dé herramientas para que esto no vuelva a ocurrir habla de el nazismo como una religión biopolítica con esa combinación del darwinismo con religión que radica toda posibilidad de duda o de razonar y que apela según Frederick Forsyth recoge la opinión de Frederick con respecto a este credo apela solo a los rincones más sordidos del alma humana sin connivencia del alma humana no pueden existir o no se pueden extender este tipo de regímenes ¿qué herramientas a modo de conclusión podemos disponer de manera individual y colectiva? sé que es una respuesta complicada o que requeriría de más tiempo pero unas pinceladas y el resto lo encontramos en su enciclopedia yo diría que lo principal que necesitamos es información que no podemos dejar la política en manos de los políticos pensar que bueno ellos para eso lo he elegido que el gobierno no, no tenemos que estar los ciudadanos tenemos que estar informados tenemos que saber quién lo hace bien quién lo hace mal con verdadera información y después a la hora de votar pues votar en consecuencia es decir hace falta una participación activa en la política del ciudadano cosa que por ejemplo en España desgraciadamente no lo estamos estamos en una época de desafección quizá pues tomemos nota tomamos nota en presente de sus palabras Juan muchísimas gracias por su tiempo y por haber compartido tanto con nosotros y recomiendo enciclopedia nazi contada para escépticos a todo el mundo que quiera datos información y también por qué no decirlo sin ser superficial pero pasar un buen rato porque es una lectura amena que nos enriquece al cerrar la última página del libro muchísimas gracias Juan muchas gracias muchísimas gracias gracias